Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, dice así Olé, 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 olé A ver los bailadores, a ver los que están paraditos Sacársela para los bolsillos y no jugar más En San Antonio yo la conocí En San Antonio yo la enamoré En San Antonio yo le dije que sí Y por desgracia en San Antonio me casé Me dijo que no hablaba el español Y yo le dije que no hablaba inglés A todos los que él ya me decía Le contestaba olé, 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 olé Olé, 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 olé Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La tristeza y hay un enfermo enamorado No saben el aprieto en que me vi No saben los trabajos que pasé Y aquella se sintió que yo sufrí Por no saber de una palabra en inglés que es Tú tienes que aprender el español Le dije con dulzura a mi mujer Y a la cabeza un plato me tiró Y yo le dije mucho humilde Lelele, olé, 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 olé Que no era americana mi mujer Era de Guadalupe la bollita Y yo le dije mucho bien Ya me llamó la gobernación No saben la sorpresa que me dio Mandaron pa' Florencia la bollita Y yo le dije pues contigo Seguimos mexicanos con clave Clave sonora La fiesta ya empezó Vaya, vaya El sol nace para todos Si se entrega con amor No, no, no distinguen las fronteras Ni la raza ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Solo pido que no falte un rayo de sol en tu venta Mañana, 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 mañana Mañana, mañana, mañana La juventud levanta su bandera Y alza su voz Y alza su voz De nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro El sol nace para todos El sol nace para todos El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Yo quisiera Que un puñado de humanidad Que un puñado de humanidad Todos tuviera Quisiera Quisiera La juventud Levanta su bandera Y alza su voz En nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro El sol nace para todos El sol nace para todos Si se entregara con amor No distinguen las fronteras Ni la raza Ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Se acabó ¡Suscríbete al canal!